La Máster Ligia Fajardo, directora de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría de la Universidad Estatal de Milagro, explica los motivos de la Feria de Matemáticas presentada por la Unidad Académica. Bueno, ya esta es la segunda vez que se ha proyectado y se presenta la ciudadanía en general, casualmente para dar a demostrar las habilidades, conocimientos y motivar a los niños sobre el aprendizaje de matemática en especial, que como usted conoce es una asignatura que a veces como que nos coge un poquito medio difícil, entonces demostrarle a los niños que no es tan difícil como se la presenta, que es fácil y que jugando o con métodos novedosos se puede aprender mejor. En el circo de los estudiantes lograron estrategias para lograr precisamente este objetivo. Así es, le cuento, este es un trabajo exclusivamente que realiza el compañero Carlos Ochoa, profesor del área de la dirección de la carrera y pues todos los años estamos aquí presentes invitándose a las escuelas para los niños que comiencen su aprendizaje de matemática. Por su parte, Félix Villegas, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales de la UNEMI, dijo que uno de los propósitos de la institución es mantener una estrecha vinculación con la comunidad. Precisamente es la oportunidad que tiene la universidad de mezclarse con la comunidad. Al decir mezclarse estoy diciendo que llega con todos los conocimientos que ha impartido a sus estudiantes, con la finalidad que ellos transmitan también la facilidad que se les brinda en la actualidad, haciendo uso de herramientas sencillas para que puedan introducir a los números mediante los juegos, mediante el sistema manual, mediante el sistema automatizado, porque también tenemos aquí las computadoras. Ya que desde el jardín los alumnos deben de estar en capacidad de ir identificando cada uno de los números para que lleguen con facilidades a los niveles primario, medio y superior el término de las matemáticas, que es donde la gente muchas veces le teme a los números y que en la actualidad pues nosotros hacemos mediante el juego que sea fácil. De esta forma se cumple la segunda feria de matemáticas que realiza la carrera de CPA de la UNEMI. Vicente Peso, Telemilagro.